Bomberos de Nuevo León andan muy emocionados, vea usted por qué razón. Bomberos Nuevo León tiene dos nuevas unidades para brindar auxilio. Se trata de dos camiones que fueron donados por el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Claro, sí, muy emocionados y agradecidos con OMA, este gran apoyo que nos están brindando. Siempre hemos estado en muy buena comunicación con ellos, llevamos muy buenas relaciones, sobre todo cuando desgraciadamente llega a suceder algún problemita, pues tanto nos apoyan ellos, nosotros los apoyamos. Este es el Titán y sus características son las siguientes. Este camión es el Triples que le llaman, Triples por qué, porque trae polvo, trae espuma y trae agua. Entonces ya depende de la situación, de la emergencia, es lo que se puede usar, usar agua, usar espuma o polvo químico. Esta unidad cuenta con una capacidad para cargar 6 mil litros de agua, contrario a las unidades que actualmente tienen una capacidad de apenas 4 mil litros. Este es el camión todoterreno. Con él se podrá combatir incendios forestales, líquidos inflamables y hasta inundaciones. Es para todo terreno, traen tracción en las 4 ruedas, como lo quiera uno usar, con la tracción en una sola rueda. Son 4 velocidades de fuerza, con 4 velocidades para circular. Se dispara el polvo y la espuma por medio de nitrógeno, cilindros de nitrógeno, a presión. Esa presión no trae bomba. Y sí tienen muy buen alcance, tanto de mangueras para... Sus mangueras ya todo bien diseñado y están en servicio en muy buenas condiciones. Este es el interior de una de las dos nuevas unidades donadas a Bomberos de Nuevo León. En los próximos días también será pintada con los colores institucionales blanco y rojo. Bueno, una de las más importantes es que trae más agua que los otros camiones. Aparte, puedes ir avanzando e ir tirando agua por el monitor que trae en la parte del frente. Es una de las ventajas. ¿De este camión tenemos partes como esta, por ejemplo? ¿Qué es esto? Es la palanca para el dispositivo del monitor que lleva aquí en el frente, para ir avanzando e ir tirando agua. ¿Tiene también una tabla acá de botones? Todo esto es el panel de lo que son las torretas de luces del camión. ¿Al interior es muy parecido a los otros que ustedes? Algo parecido. A veces cambian los manómetros, porque también aquí nos están marcando lo que es el tanque del agua, los niveles. ¿Todo está en el tablero? Aquí está en el tablero para lo que es el maquinista. Dentro de la donación se encuentran equipos completos de protección personal como repuestos y refacciones para los apagafuegos. A pesar de las buenas nuevas, el patronato de Bomberos Nuevo León necesita de su ayuda. Recuerde apoyarlos en las diferentes actividades de recaudación de fondos que realizan a lo largo del año, para que puedan mejorar su servicio a la comunidad. Con imágenes de José Franco, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.